Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quedé de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio No vuelve la paz Le da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Y le está costando un poco caminar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca o en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es la novia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá No hay curva que me aleje de mi novia Suscríbete al canal Que me aleje de mi novia Que me aleje de mi novia Gracias por ver el video.